En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vengo a ti, bendito y glorioso San José, cuyo poder sabe hacer posible lo imposible, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Oh buen José, oh mi tierno Padre, fiel guardián de Jesús, casto esposo de la Madre de Dios, te ruego y te suplico que presentes a Dios Padre, a su Hijo crucificado por nosotros los pecadores. En el nombre de tu Hijo Jesús, tres veces santo, obtén para nosotros del Padre Eterno, el favor que te pedimos. Ven Espíritu Santo Poderoso. Ven Espíritu Santo Amoroso. Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo. Unidos al corazón de San José y de nuestra Madre María Poderosísima, para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de rezar cada día con más amor y con mucha fe también con esperanza. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obregracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra, al de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, derrota los espíritus inmundos, prohíbole el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Oración. Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que no se diga que en vano te he invocado, y como todo lo puedes con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Hacer aquí su petición. Poderoso San José te ruego, protege y implica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales. Amén. Amado San José, desde mi pequeñez, dolor y ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en el cielo, donde resides con los bienaventurados, pero también como padre de los huérfanos en la tierra, alegría de los tristes, amparo de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios. Por eso yo, pobre, desvalido, frágil y necesitado, te dirijo hoy y siempre mis tristezas, alegrías, ruegos y súplicas, mis arrepentimientos y esperanzas, y hoy especialmente traigo ante ti un sufrimiento que consolar, un mal que remediar, una desgracia que impedir, una necesidad que resolver, una gracia que obtener para mí y para mis seres queridos. Y para animarte aún más a oírme y obtenerlo, te lo pediré durante 30 días, urgente y confiadamente, recordando los hitos que en tu vida marcaron tu fidelidad a toda prueba y que son los motivos que tengo para esperar que no demores en responder a mi necesidad. 1. Te lo pido por la bondad divina que movió al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre. Naturaleza humana, Dios hombre, el Señor Jesús. 2. Te lo pido por la prontitud con la que respondiste al llamado de ser padre adoptivo del Señor Jesús y casto esposo y custodio de nuestra Santa Madre. 3. Te lo pido por tu fortaleza discreta y silenciosa con la que buscaste un establo para que fuera. Cuna de Dios, nacido entre los hombres, al que le obligan a nacer entre animales. 4. Te lo imploro por la pronta obediencia con la que impusiste al Redentor el santo nombre de Jesús por disposición del Eterno para consuelo, amor y esperanza nuestra. 5. Te lo suplico por el dolor heroicamente aceptado al oír del ángel la muerte decretada contra tu Hijo Dios y por tu valerosa huida a Egipto, por los sufrimientos del camino, por la pobreza del destierro y por las inseguridades del retorno a Nazaret. 6. Te lo pido por tu aflicción dolorosa de tres días al perder a tu Hijo y por tu alegría intensa y discreta al encontrarle en el templo, por el gozo inefable de los treinta años que viviste en Nazaret con Jesús y María sujetos a tu autoridad y providencia. 8. Te lo ruego por el heroico sacrificio con que aceptaste la misión del Señor Jesús, la cruz y la muerte por nuestra reconciliación. 9. Te lo imploro por el heroico desprendimiento con el que todos los días contemplabas aquellas manos infantiles que serían taladradas un día en la cruz, aquella cabeza que se reclinaba sobre tu pecho que sería coronada con espinas, aquel cuerpo divino que estrechabas contra tu corazón que sería extendido en la cruz. 10. Te lo pido por tu tránsito de esta vida y tu entrada al cielo, donde tienes tu trono de poder. 11. Te lo suplico por tu gozo cuando contemplaste la resurrección del Señor Jesús, su ascensión a los cielos y su trono de Rey inmortal eterno. 12. Te lo pido por la dicha con la que contemplaste la asunción a los cielos y coronación como Reina de tu Santísima Esposa, María Santísima. 12. Te lo ruego y espero confiadamente por tus trabajos, dolores y sacrificios en la tierra, y por tus triunfos y bienaventuranza en el cielo, con tu Hijo adoptivo Jesús y tu Esposa Santísima, María. Oh mi buen San José, yo, inspirado en la fe de la Santa Iglesia y en comunión con el sentir universal del pueblo de Dios, siento en mí la fuerza que me alienta a pedirte, suplicarte y esperar que obtengas de Dios la gracia que voy a poner en tu corazón. Amén. Hacer de nuevo aquí su petición al glorioso San José. Oh San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Oh San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Dios te salve, José, esposo de María, lleno eres de gracia. Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendícenos en tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.